La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escuelas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y una disculpa por la demora. Mi nombre es Alejandro Juárez Ortiz, ingeniero de desarrollo de la empresa PTI de México, marca de Tachil. Vamos a comenzar con el seminario, la plática de inversores híbridos. ¿Qué es un inversor híbrido? El inversor híbrido es el que trabaja de dos formas alternativas, que puede ser usando la energía solar, la energía eléctrica o bien las baterías. Para ese tipo de equipo nosotros tenemos el propósito de ahorrar energía y convertirlo en un obra solar, si lo queremos ver de esta manera. Tenemos dos modelos que trabajan en modo off-grid, que quiere decir que pueden trabajar con celdas solares y con baterías en modo aislado, que no van interconectados a la red eléctrica, por eso se le conoce como off-grid. En la región solar como recurso, el inversor cargador con baterías es la mejor opción para sus equipos en oficina, hogar, equipos de cómputo, equipos de laboratorio y equipos médicos. En este diagrama se observa que el inversor funge como cargador de las baterías y así a su vez alimenta la carga con energía solar. Explico un poco a detalle. Si el equipo, si la energía solar, perdón, la energía solar es suficiente para alimentar la carga conectada que se tenga, el equipo trabaja en modo solar. En caso que la energía sea insuficiente para alimentar la carga, utilizará la energía de las baterías. En este caso, siempre la carga estará conectada, ya sea con la energía solar o con las baterías. Esa es la función de un inversor híbrido en modo off-grid, que significa fuera de la red de línea, nunca va a estar interconectado a la red, es totalmente aislado, por eso se le conoce como off-grid. Independientemente de que esté aislado a la red eléctrica, la puede ocupar como alimentación externa. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros podemos configurar este tipo de inversores con tres formas de alimentación, tanto red eléctrica, como energía solar, como baterías. Tiene la facilidad de programarse. En prioridad, ¿qué quiere que tome primero? Si la energía solar, la red eléctrica o las baterías. Nosotros podemos configurarlo directamente desde el teclado, configurarle la prioridad de la red, la energía solar y de las baterías. Así su carga siempre estará protegida y siempre estará con energía eléctrica. Estos equipos son muy eficientes y podemos alrededor de, en promedio más bien, a nivel nacional nosotros tenemos una radiación alrededor del promedio de seis horas al día. Entonces quiere decir que dentro de esas seis horas al día, si el día está soleado, el inversor va a trabajar directamente con la energía solar y cargará las baterías para que después de esos periodos de que no hay energía solar, utilice tanto las baterías o la red eléctrica dependiendo de la configuración que nosotros le podamos dar. Tenemos dos modelos de este tipo, el IC1000 y el IC3000. El IC1000 es de 800 watts y el IC3000 es de 2400 watts. Todos son monofásicos con salida 120. Somos una de las primeras marcas, incluso me podría atrever a decir que exclusivas que trabajan de ese tipo de inversores con salida 120. La mayoría de los inversores trabaja 220 de salida. Tiene la capacidad de detectar y adaptarse a una frecuencia de 50, 60 hertz y la opción de configurar el modo suministro de energía, ya sea panel solar, CFE, banco de baterías o generador de energía eléctrica como se los mencionaba hace un momento. Actualmente los sistemas híbridos o los sistemas solares con este tipo de circuitos tienen diferentes variantes, principalmente en el inversor. Existen inversores pequeños que les llaman microinversores que lo pueden utilizar, pero a diferencia de los nuestros o de nuestra marca que represento, requieren más dispositivos, requieren un cargador de baterías y un limitador de corriente. Este equipo cuenta con el cargador y con la limitación de corriente para no dañar los paneles en caso de cortocircuito y para no dañar las baterías de respaldo en caso de que exceda la capacidad de carga, de recarga de las baterías. Cuenta con un diseño inteligente y compacto. ¿Qué quiere decir inteligente? El equipo detecta automáticamente la necesidad de cargar las baterías en modo de tres tiempos o tres fases. Si las baterías están demasiado descargadas o un límite de descarga inferior les proporciona una corriente excesiva o una corriente importante para recargarlas en un menor tiempo. Cuando las baterías llegan a un nivel óptimo para trabajar, solo les suministra un nivel de voltaje constante que se le conocen técnicamente como un voltaje flotante que nos sirve para mantener las baterías cargadas y evitar que se dañen por el exceso de corriente. Esa es la parte inteligente del equipo. Adicionalmente a eso, pues tiene la capacidad de configurar cuándo puede trabajar con la red solar, cuándo puede trabajar con la red de suministro de CFE y cuándo puede trabajar con las baterías. El equipo de un KVA puede soportar bancos de batería. Bueno, los dos pueden soportar bancos de batería para aumentar el tiempo de respaldo cuando la energía solar sea insuficiente para alimentar nuestra carga o cuando esos seis horas en promedio al día hayan concluido, ¿no? Las características especiales de los modelos que manejamos como híbridos off-grip es que son de ondas enociales puras a la salida y principalmente son para equipos críticos como servidores o tipo de cómputo o equipo de laboratorio. Puede adaptarse para una frecuencia en 50 o 60 Hz. Hay aplicaciones especiales principalmente en equipo de cómputo que requieren 50 Hz porque son europeos. El equipo puede adaptar una salida de frecuencia a 50 o 60 Hz. Todo totalmente configurado por el usuario. Controlador de carga solar MPPT incorporado es la tecnología para recarga de las baterías inteligentes de lo que les mencionaba. En los modos de corriente constante para cargarlas lo más pronto posible y en modo voltaje flotante para mantenerlas cargadas sin dañar las baterías. El rango de voltaje de entrada seleccionable para electrodomésticos y computadoras personales. Los electrodomésticos por ser equipos eléctricos pueden permitir un rango más amplio dentro del voltaje. Nosotros a nivel nacional CFE nos puede entregar un voltaje constante en teoría de 127 V lo cual es utópico normalmente hay variaciones en el voltaje de suministro entonces los electrodomésticos es más fácil que lo acepten y lo podemos configurar para que ese rango de voltaje sea más amplio dentro de nuestro equipo o las computadoras las computadoras personales o equipos críticos necesitan un rango de admisión o de voltaje de operación más constante e igual lo podemos configurar para evitar el daño de las computadoras por eso es recomendable es recomendable y decir que nuestros equipos son factibles para tanto electrodomésticos como para el área de TI o telecomunicaciones y equipo crítico o médico la corriente de recarga seleccionable de alta potencia que quiere decir nosotros el equipo de un KVA trabaja con una batería de 12 volts 100 amperes recomendada y el equipo de 3 KVA trabaja con dos baterías con un bus de 24 volts de 12 100 recomendados por el fabricante eso es lo mínimo necesario que necesitan los equipos para trabajar sin embargo dependiendo de la aplicación o la utilidad que le queramos dar a nuestros inversores necesitamos mayor tiempo de respaldo esto se puede alargar con incluyéndole más baterías a cada equipo el equipo de un KVA le podemos meter hasta 4 baterías un máximo de 4 baterías conectadas en serie para tener el voltaje de operación que es de 12 volts y el equipo de 3 KVA 8 baterías que son STRIX de 2 en 2 para tener el voltaje de operación que sería de 24 volts tiene una facilidad de reinicio automático mientras la corriente alterna se está recuperando tiene protección de sobrecarga y cortocircuito por medio de breaks de entrada para evitar esos cortocircuitos o esa sobrecarga que puede ocurrir en un apagón o una falla de energía tiene la función de arranca en frío que quiere decir que solo arranca con las baterías no necesita la red eléctrica o la red de alimentación de CFE para arrancar el equipo tiene la facilidad mediante wifi GPRS y SNMP de ser monitoreado vía remota dependiendo lo que necesitamos ahorita vamos a ver adelante más adelante vamos a ver cómo podía ser monitoreado por wifi que es el GPRS y cuál es el SNMP puede ser tiene la facilidad de crecimiento modular hasta 18 KBA cada equipo más bien principalmente el de 3 KBA el de 1000 no es factible hacerlo modular no tiene la capacidad nada más se aplica para el de 3 KBA lo podemos utilizar en varias configuraciones ya sea llevarlo hasta 18 KBA en modo monofásico o llevarlo a 18 KBA en modo trefásico es un diseño inteligente y compacto tanto del inversor como el del cargador de la batería para optimizar el rendimiento de la misma tenemos otro inversor es un poquito más grande el modelo IN5000 este inversor también se llama se le conoce como inversor híbrido la diferencia de este inversor con respecto al 3000 y al 1000 es que tipo on grid que quiere decir que este se puede estar interconectado a la red eléctrica muchos de nosotros ya hemos tenido conocimiento o hemos escuchado el tema on grid o de interconexión este sistema de interconectado lo que nos permite es que de la captación de la red de la energía solar poderle inyectarle a la red eléctrica como tener un saldo a favor del consumo que podamos tener esta aplicación o este tipo de facilidad que tiene el equipo es configurable nosotros la podemos habilitar o deshabilitar y quiero decir que lo podemos inyectar o no inyectar a la red dependiendo de las condiciones o de la aplicación que estemos diseñando hoy en día con las nuevas reformas políticas a nivel gubernamental nos están poniendo muchas trabas para hacer sistemas interconectados a la red aunque es el futuro de nuevas tecnologías parece que nuestra política gubernamental nos está deteniendo en este aspecto dándole oportunidad todavía a lo que son energías fósiles entonces esta es otra ventaja que tenemos con este tipo de inversores ¿por qué? porque les podemos habilitar o deshabilitar esa función sabemos que para hacerlo interconectado o de inyección a la red eléctrica hay un proceso dependiendo de la capacidad que queramos tener para la interconexión nos piden ciertos requisitos y ese vuelve un trámite engorroso anteriormente estoy hablando hace dos meses era un poquito más factible hacerlo hoy hace el anuncio de hace un par de meses que hiciera el gobierno federal pues tenemos muchas trabas para esa parte hoy en día las políticas para sistemas aislados menores de 25 KBA no existe ninguna normatividad ni una regla ni un impuesto que tengamos que cumplir siempre y cuando lo hagamos para autoconsumo en este en este ámbito entra prácticamente las pequeñas empresas la parte de hogar y oficinas y es muy factible para el ahorro y consumo de energía nosotros actualmente sigue sigue subiendo el consumo o el precio de la energía eléctrica es una aplicación muy factible para pequeños y medianas empresas a nivel nacional ya sea que sea aislado o interconectado a la red eléctrica este tipo de inversor está diseñado para alimentar los productos electrónicos también puede manejar cargas de tipo motor con alto poder de sobrecarga como aspiradoras congeladores pequeños y taradros con el cargador solar integrado puede convertir energía solar energía de la batería y proporcionar energía continua de los equipos conectados durante la noche otra de las diferencias que tiene este inversor con respecto a los pequeños de 1 y 3 es que trabaja 220 muchos de los motores eléctricos para aplicaciones tanto servidores o equipo médico son equipos europeos no diseñados para Latinoamérica que trabajan a 220 entonces este tipo de equipos es muy factible para utilizarlo en esos aspectos igualmente para sistemas aislados como aplicaciones de riego rurales principalmente que trabajan equipos de bombeo a 220 es muy factible para este tipo de producto ¿no? trabaja de la misma manera si ven el diagrama tiene 3 3 entradas lo que es alimentación de red eléctrica que está diseñada que está a través o representada a través de un poste de energía eléctrica o una subestación eléctrica los paneles solares y las baterías la salida a un centro de carga y las aplicaciones que nosotros queremos conectar de diferentes tipos puede ser equipo de cómputo equipo de comunicaciones equipo médico equipo rural de bombeo muchísimas aplicaciones que le podemos dar el uso siempre y cuando trabajen a 220 trabaja similar al otro equipo nosotros podemos configurar la prioridad con la que podamos trabajar si queremos que trabaje primero solar quiere decir que mientras haya energía solar y sea suficiente para alimentar la carga pues la energía de la red y la energía de las baterías no la va a utilizar en ningún caso en ningún momento siempre y cuando la energía solar esté al 100% y le esté dando la suficiente energía o la suficiente capacidad para alimentar nuestra carga en caso de que sea un día nublado o que el sol baje su intensidad pues se auxiliará de la energía de la CFE o de las baterías como nosotros lo podamos configurar o como quisiéramos configurarle todo esto nos arregla nos genera un ahorro de energía significativo estamos hablando si en una fábrica o en una oficina o en el mismo hogar nuestros horas pico es de 9 de la mañana 6 de la tarde quiere decir que esas 9 horas en promedio en México trabajamos con 6 horas pico de energía solar esas 6 horas las va a suministrar o la va a trabajar con energía solar las demás horas laborables en este caso son de 6 a de 8 a 9 de 8 a 6 perdón 9 horas 3 horas las va a trabajar con energía de la red eléctrica o con energía de las baterías como nosotros lo configuremos después de las horas no laborables solo se quedan encendidas las cargas de seguridad principalmente alumbrado o cámaras de video vigilancia que es un consumo mucho menor que puede ser absorbido por las baterías o por la energía eléctrica y esto nos sigue generando un gran ahorro de energía eléctrica en nuestro recibo aproximadamente podemos considerar que para un sistema de este tipo dependiendo de la aplicación está alrededor de un ahorro de energía del 60 a un 40% dependiendo de las aplicaciones y las horas laborables que podamos utilizar el inversor no requiere adicionalmente un cargador como los microinversores todo va incluido dentro del inversor y el limitador de corriente es lo que les reitero que aumenta la vida útil de las baterías principalmente el inversor es el digamos que es el 10% del costo de todo el sistema pero te ayuda a que tus baterías duren mucho más tiempo o se desgasten menos tiempo el panel trabaja una vida útil de 25 años aproximadamente las baterías para este tipo de productos que las manejamos directamente también en Batasheel tienen una vida útil de 4 a 10 años dependiendo los ciclos de carga y descarga todo va a depender de la aplicación o del uso que le podemos dar a nuestros inversores esas son las diferencias entre este y los pequeños que tenemos 220 de entrada y que se puede configurar tanto interconectado o no interconectado la red que inyecte o que no inyecte a la red eléctrica estos equipos son bifásicos como les comentaba tienen una capacidad de 5 kilowatts también tiene la facilidad de adaptarse en 50 y 60 hertz y los modos son programables conexión a la red fuera de red y conexión a la red con respaldo hoy en día todos necesitamos un tiempo de respaldo suficiente para hacer operaciones nos cuesta más el dejar la operación pendiente o dejar un proceso incompleto o a medias que invertirle a un equipo con respaldo dependiendo de la aplicación nosotros contamos con baterías para darle el tiempo necesario que la aplicación o que nuestro cliente nos pida en este tipo de equipos las características principales de los IN5000 es salida de onda sinusoidal pura autoconsumo y alimentación a la red lo que decíamos lo que les comentaba podemos ser autoconsumo totalmente o le podemos inyectar a la red para tener un saldo a favor la gran desventaja de esto que hoy en día es que el gobierno nos empieza a poner un poquito de trabas con la inyectación si tuvimos oportunidad de vernos o de ver el tema hace un que les gusta un año el mercado de interconexión iba en aumento exponencial estábamos hablando de un aumento del 30 del 30% por año hoy en día hace un par de meses que se que se paró todo lo que es la energía renovable se detuvo y con la situación que estamos viviendo mucha gente está pasando al autoconsumo precisamente porque ya la interconexión está detenida por las políticas gubernamentales ¿no? entonces hay una oportunidad muy fuerte de trabajar el autoconsumo dentro de la de las regiones de nuestro país aunado a eso es que no tenemos ningún por el momento no hay ninguna normatividad que nos marque para hacer para hacer sistemas de autoconsumo menores de 25 kilowatts arriba de 25 kilowatts ya tenemos problemas ya tendremos que meter algunos registros ante la CFE para poder hacer instalaciones o sistemas fotovoltaicos mucho mayores aunque sean autoconsumos pero por el momento menores de 25 kilowatts no tenemos ninguna normatividad entonces tenemos ahí la oportunidad de trabajar ese tipo de aplicaciones que principalmente son de hogar y oficina ¿no? aunado bien tiene corriente y voltaje de carga de las baterías ajustable por el usuario nosotros dependiendo el tipo y la cantidad de baterías que tengamos podemos ajustar el voltaje de recarga y la corriente de recarga ¿para qué? precisamente para aumentar la vida útil de nuestras baterías tiene diferentes modos de operación múltiples programables conexión a la red o conectada fuera de la red y conexión a la red con respaldo lo que les comentaba nosotros podemos configurar directamente desde el panel frontal ¿qué queremos? si queremos conectar la red si no queremos conectar la red si queremos que se nos aprivede sea solar si fuera red si fueran las baterías toda esa parte es configurable directamente desde la pantalla o mediante el software de monitoreo como lo queramos realizar ¿no? cuentan con un software de monitoreo para visualizarlo y controlar el estado en tiempo real este software nos permite monitorear el estado del UPS en tiempo real tanto lo que le llega de energía de los paneles solares como lo que suministra la carga en tiempos y en horarios tiene la operación en paralelo hasta 6 unidades para el modelo de 5 kilowatts que quiere decir que lo podemos crecer paralelamente de 5 5 10 15 20 25 hasta 30 kilowatts ¿no? esa es otra facilidad que tenemos prácticamente estamos cubiertos con lo que les comentaba hasta 25 kilowatts con estas aplicaciones es sencillo el panorama o el trabajo o la aplicación el diagrama bloques de lo que cómo trabaja el equipo nosotros tenemos el suministro de energía eléctrica los paneles solares puede que no haya en un lugar como las minas o como una estación de telecomunicaciones que no exista alimentación de CFE puede trabajar con un generador una planta de luz con banco de baterías los tres equipos las tres familias o los tres modelos es necesario conectar las baterías en otro caso no pueden arrancar necesitan forzosamente las baterías el equipo de un KVA trabaja les reitero trabaja con una batería de 12 volts de 100 amperes la recomendada por el fabricante el equipo de tres KVA trabaja con un bus de 24 volts que serían dos baterías conectadas en serie de 12 volts 100 amperes que son las más comunes en el mercado el equipo tiene 5000 trabaja con un bus de 48 este ya necesita cuatro baterías conectadas en serie para darle la alimentación de 48 volts esa es una especificación que tiene que tener como por norma ley las baterías si no no puede funcionar el equipo independientemente que tenga solar independientemente que tenga suministro de CFE las baterías son digamos que el arranque de los equipos si no no pueden arrancar el equipo ya si le falta CFE o panel solar el equipo sigue funcionando sin ningún problema la diferencia es que va a trabajar con puras baterías como un obra es aislado les reitero en México hay una serie de normas hay una serie de herramientas que podemos utilizar donde nos indica que depende de cada región el promedio de horas pico solar son alrededor de 6 horas eso está en una aplicación de la NASA y nos dice que depende de cada región trabaja puede ser 5.5 5.2 en promedio serían 5.5 horas de trabajo eficiente digamos que puede trabajar en ese lapso nuestros equipos pueden trabajar y entregar la carga necesaria para alimentar sus aplicaciones sin ningún problema después de esas 6 horas tendrán que alimentarse la carga mediante energía de las baterías o mediante el suministro de CFE dependiendo de lo que hayamos configurado esa es la forma de trabajar las 3 entradas son configurables nosotros podemos configurar mediante el panel frontal podemos decirle que es lo que tome primero primero solar después red y después las baterías o primero solar después las baterías y por último la energía eléctrica todo esto va a depender de la aplicación que nosotros estemos soportando o dándole carga o dándole trabajo les comentaba el ejemplo de la oficina podría ser un sistema de bombeo en una zona rural donde no hay energía eléctrica entonces la prioridad sería panel solar si está nublado o no le da suficiente energía para alimentar la planta de bombeo pues que utilice las baterías eso de esa parte debemos de trabajar y debemos siempre saber cuál es el consumo de esa planta de bombeo para determinar la cantidad de baterías que le podemos proporcionar y el número de paneles que tenemos que integrar para asegurar que esas ocho o nueve horas que trabaja el sistema de bombeo estén protegidos y esté trabajando constantemente ya que si queremos que un equipo trabaje en una zona este urbana hablamos el ejemplo de una oficina un centro de cómputo podemos configurarle al revés primero trabaje con energía solar si no hay energía solar que trabaje con energía eléctrica y si no hay energía eléctrica que utilice al fin las baterías este concepto lo manejamos como un tipo de nobre y solar si no hay luz y si no hay energía eléctrica pues que nos dé soporte las baterías este tipo de configuraciones siempre va a estar basado a la aplicación que queramos respaldar y al tipo de baterías que le tengamos o por ejemplo si queremos la aplicación de una oficina pues tenemos que tener asegurado que el lapso que no haya energía eléctrica y que no haya energía solar podamos soportar el respaldo precisamente para centros de datos o para sites pequeños dependiendo de la aplicación esa es la funcionalidad de los tipos de los inversores cibritus que manejamos la diferencia de la serie IC y IC3000 primero son monofásicos y no te pueden inyectar a la red todo es autoconsumo para lo que es la IN son bifásicos trabajan 220 principalmente para equipos europeos y la gran ventaja que puedes inyectarle o no inyectarle la red ¿por qué ventaja? por ejemplo si los IC1000 tu capacidad instalada genera más de lo que tú estás consumiendo pues esa energía a un momento recargas las baterías pero ya que estén cargadas las baterías esa energía se está perdiendo en cambio si sería un IN 5000 esa energía pues se está inyectando a la red eléctrica ¿no? está creando un saldo a favor cuando tú lo requieras cuando no haya suficiente energía solar y puedas utilizar ese saldo a favor que estás inyectando a la red eléctrica ¿no? esa es la principal función de nuestros inversores cibritus que tenemos como marca son tres modelos dos monofásicos los podemos crecer aunque sea de un KVA bueno el de un KVA no lo podemos crecer prefieramos utilizar uno de tres KVA el de tres KVA también lo podemos crecer hasta seis unidades podemos hacer diferentes configuraciones podemos hacer seis KVA's en una sola fase podemos hacer seis KVA's en dos fases podemos hacer nueve KVA's en tres fases podemos hacer doce KVA's en una sola fase o podemos hacer doce KVA's en dos fases podemos hacer quince KVA's o hasta dieciocho KVA's hasta en tres fases dos fases ¿no? en una fase es lógico porque el consumo de corriente en el conductor incrementa entonces tendríamos que tener la alimentación o el conductor muy grueso que no es factible para estos casos ¿no? entonces lo más práctico sería hacerlo trifásico hasta dieciocho KVA's en tres fases ¿no? esa es la factibilidad que tenemos mediante accesorios no todo es este no sería conectarlos así nada más necesita un accesorio que ahorita lo vamos a ver más adelante ¿no? esas son las las inversiones o las soluciones que manejamos como marca de los inversores híbridos solares realmente estamos atacando lo que es el mercado de bajo consumo de las tarifas de menos de 25 kilowatts que son que actualmente no tenemos ningún inconveniente normativo que las podemos generar para autoconsumo y no hay ningún problema jurídico federal que nos pueda impedir la aplicación o la instalación de este tipo de sistemas ¿no? también como marca manejamos lo que son las baterías solares de ciclo profundo selladas libres de mantenimiento con vida útil de 4 a 10 años fácilmente recargables y con un bajo consumo en el mercado hoy en día la parte importante de un sistema híbrido es que tenga respaldo ese respaldo vuelvo a reiterar es muy importante no por tener sol de las 8 de la mañana a las 8 de la noche ahorita en hora de verano podemos tener la máxima eficiencia de energía todo se basa a la eficiencia de los paneles y a la radiación solar les reitero que ese promedio a nivel nacional está basado en datos de la NASA en una página en una aplicación y lo tenemos de 5.5 horas o 6 horas promedio a nivel nacional dependiendo de las regiones hay regiones donde manejan el 6 y hay regiones donde manejan menos de 5.5 5 4.8 va a depender de la radiación solar uno pudiera decir que la zona del sureste por donde ser más más caluroso el clima pues digamos que puede ser más efectivo pero no depende de las condiciones geográficas y la parte de la zona del pacífico es la que nos representa un mayor grado de eficiencia energética solar y la radiación es mucho mejor en esa línea por la que podemos tener de 5.8 6 horas al día promedio hablando de esa parte la batería que manejamos es libre de mantenimiento y con vida útil de 4 a 10 años este tipo de vida va a depender de los ciclos de carga y descarga de las baterías que quiero decir que entre más entra a descargarse y a cargarse la batería la vida útil se reduce o se merma y otra de las ventajas es que es de fácil el mantenimiento hoy en el mercado existen baterías a lo mejor me digan es que tengo baterías diferentes que me duran que son para sistemas solares y son mucho más económicas lamentablemente no todas son de libre mantenimiento si nosotros montamos un sistema en una línea de transmisión o un repetidor de comunicaciones que está en un cerro donde se accede solamente con cierto tipo de vehículos no le podemos dar mantenimiento a esas baterías esas baterías suelen tener válvulas como tipo carro donde tenemos que estar monitoreando el nivel de electrolítico para tener su eficiencia y su vida útil es mucho menor en este caso nuestras baterías son selladas no tenemos que estarles revisando nada ningún líquido ningún tipo de electrolítico entonces nos evitamos ese mantenimiento y la vida útil es de 4 a 10 años va a depender del sistema de carga y descarga de los equipos entonces como marca lo que recomendamos es que utilicen nuestras baterías o que utilicen baterías selladas de fácil de plazo porque pueden ser que por costo un instalador o un distribuidor te ofrezca baterías mucho más baratas pero va de ese tipo de baterías que necesitan siempre estarlas monitoreando buscarles el mantenimiento rellenarles el electrolito para saber si que para asegurar que funcionen correctamente y su vida útil es mucho menor reitero el equipo de un KVA de 800 watts que es monofásico trabaja con una batería de este tipo 12 volts 100 amperes que es lo mínimo con lo que debería de contar ya si la aplicación requiere un tiempo de respaldo mucho mayor puede soportar hasta 4 baterías no más la recarga el cargador puede recargar hasta 4 baterías nada más su máximo recarga si queremos más tiempo de vida útil o de respaldo para la aplicación tendremos que ver la solución de buscar un equipo más grande hay dos formas de calcular o otorgar al cliente en tiempo de respaldo mayor siempre va a ser con bancos de batería o con un equipo que trabaje a una capacidad mucho menor que quiero decir con esto si un equipo te ofrece y en este caso el de 800 watts el de un KVA tu carga está consumiendo casi el 100% de los 800 watts pues sería aumentar la capacidad del inversor para que el tiempo de respaldo lo puedas incrementar porque este si pides más tiempo de respaldo te aguanta hasta 4 baterías se hace el cálculo cuánto te da con esas 4 pero si tu cliente o el si el usuario te pide con esa capacidad mucho mayor tiempo de respaldo pues ya tendríamos que ver que solución le podríamos ofrecer si sea este con 4 baterías o un equipo más grande con determinado número de baterías el IC3000 que es de 2400 watts trabaja con un bus de 24 que requiere 2 baterías de este tipo y el 5000 que es un equipo de 5 kilowatts netos requiere un bus de 48 volts de corriente directa estamos trabajando con 4 baterías como mínimo el 3000 necesitamos tiene un máximo de recarga de 8 baterías y el 5000 tiene un máximo de recarga de 20 baterías esos son los máximos de baterías que le podemos conectar a un solo equipo como marca tenemos precisamente para este tipo de aplicaciones para tipo de 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 tiempos de respaldo prolongados contamos con los gabinetes va a depender de la aplicación principalmente por estética por por imagen nos recomendamos que se que se trabajen con con bancos totalmente sellados armables en el lugar no es factible no los mandamos armados por los pesos que manejan todo se tendría que mandar separado para que se armen en el sitio y contamos con 4 tipos de 4 tipos de gabinetes de batería 4 configuraciones que son con 2 baterías que son 4 con 6 y con 8 baterías que son principalmente las dimensiones los pesos y precisamente por eso los mandamos por por separado o no para que se armen de hecho son armados sin necesidad de utilizar herramienta son ensambles como le llaman toles sin herramienta alguna todo entra a base de de pestañas para evitar el ensamble con alguna herramienta eso es lo que les comentaba el IC1000 trabaja con 12 volts máximo 4 baterías en paralelo el 3000 trabaja con un bus de 24 máximo 2 2 baterías en serie y 2 en paralelo que son 4 el IN5000 con 48 volts 4 baterías en serie máximo 20 baterías esa es la capacidades de los inversores después viene la parte de los accesorios para este tipo de inversores nosotros les comentaba al principio que trabajan con monitoreo SNMP ¿qué quiere decir el SNMP? este equipo este monitoreo es a través de una red conectada a un puerto de red y monitoreado localmente si el equipo está en el sótano hablamos de una zona urbana que tengas en un edificio el equipo le puedes conectar esta cajita que es un accesorio externo mediante un puerto conectado a un puerto de red RJ45 lo podemos monitorear mediante la red y ese tipo de monitoreo puede ser monitoreo y configuración ¿qué quiere decir? que lo podemos configurar directamente remotamente desde donde estemos entrando a supervisarlo ¿no? este es un instructivo de guía rápida cable de R32 para comunicarse con el dispositivo la tarjeta de comunicación el software y algunos jumpers que tiene para poderlo configurarlo ¿no? reitero este lo lo vemos a través de una red local remotamente y tiene las dos ventajas monitorearlo y configurarlo si necesita alguna configuración de parámetros como los que les mencioné este voltaje de entrada salida frecuencia el tipo de recarga de las baterías la cantidad de baterías la prioridad de trabajo de acera solar o red el tipo de recarga porque tiene dos cargadores tiene el cargador solar y el cargador de red ambos por eso funcionan con tantas baterías porque utiliza dependiendo la configuración podemos recargar las baterías con ambas aplicaciones les comenté es un dispositivo administrativo que recopila y almacena información sobre los inversores el cual nos permite monetizar y configurar remotamente los dispositivos a través de una red local son compatibles con el ICE 1000 3000 5000 lo podemos ver a través ya sea del software que trae incluido o a través de un web server directamente en el explorador le damos la dirección IP que le asigna tu red local y lo puedes monitorear te permite mandar alertas de correo electrónico diferentes aplicaciones o diferentes parámetros que tú le indicas tú lo puedas programando que te diga mándame cuando el energía solar sea insuficiente mándame un mensaje cuando la batería está descargada mándame un mensaje cuando la red eléctrica se haya ido ese es el tipo de eventos que te registra te los almacena en su memoria interna y los puedes exportar a una tabla de datos para ver el monitoreo esta es la pantalla vía web vía web server que puedes monitorear como les comentaba el estatus de información la configuración de palámetros puedes ver diferentes SNMP en una sola pantalla los vas dando de alta y los puedes monitorear puedes ver cómo son los voltajes de entrada salida la frecuencia la corriente de recarga el voltaje de batería el voltaje de las celdas que te está proporcionando tu sistema solar varios tipos de cosas así como descargar los reportes ya sea por parámetros de periodos de tiempo de un minuto dos minutos tres minutos cinco minutos treinta minutos una hora ahí tú le vas dando la información que te sirva para monitorearla el software es un software de monitoreo donde puedes ver cómo la operación del equipo cuando está trabajando con celdas solares si el equipo entró a modo batería o cuando el equipo entró a modo de red cuando la carga está trabajando dependiendo la fuente utilité en el método o en el ámbito tecnológico utilité en el método es la red eléctrica puedes cambiarle el idioma o hacerlo español tensión de entrada frecuencia es lo que puedes monitorear los voltajes de configuración aquí tiene para el control de configuración y puedes monitorear hasta 25 hasta 25 equipos dependiendo de lo que la aplicación que tengas después viene lo que es el kit de paralelo el kit de paralelo consta de la tarjeta de conexión un cable de comunicaciones y un cable de corriente compartida ¿qué es este kit de paralelo? este kit de paralelo nos permite interconectar múltiplos inversores con un máximo hasta 6 unidades en una sola fase o 13 fases teniendo una capacidad máxima de 18 KBA para los equipos de 3 KBA lo que les comentaba no es recomendable hacerlo crecerlo crecerlo en una sola fase ¿por qué? porque nuestro conductor aquí en día entre más capacidad del conductor corriente es más grueso los consumes más corriente es más costoso y lo ideal por eso por eso por eso existen las 3 fases para dividir esa corriente en 3 en 3 silos y que hace que el conductor sea más delgado más manejable y el consumo sea diferente por eso mucha gente o muchos por eso en las líneas en las casas o en las industrias no te llega una fase te llegan 3 3 hilos ¿no? para poder dividir esa ese consumo y este poderlo trabajar de mejor manera es más factible entonces aunque lo puedes hacer los 18 KBA en una sola fase pues lo recomendable es hacerlo en 2 o en 3 fases ¿no? para poder dividir la corriente y poder este tener un un conductor más adecuado que lo puedas manejar para las instalaciones este kit de paralelo también sirve para el equipo de 5000 pero el equipo de 5000 como es 220 ese si lo podemos crecer en capacidad que podemos decir en 2 fases ¿por qué? lo podemos hacer 3 fases pero como es a 220 si lo hacemos a 3 fases dependiendo de los módulos el voltaje ya no es 220 como normalmente lo tenemos en México el voltaje sería europeo sería 480 220 o sea 220 por una fase y 480 en 3 fases y también lo podemos hacer hasta 6 unidades puede ser 5 10 15 20 25 hasta 30 KBA esas son las configuraciones que podemos tener si podemos hacerlo máximo 3 fases 2 por fase para llevarlo a 18 como les comentaba 6 6 y 6 o lo podemos hacer 6 juntos en una sola fase pero les comentaba no es factible en México por el conductor de la fase se incrementa sería un conductor muy grueso que no es factible para trabajar en México de hecho no es muy difícil que encontremos un equipo que consuma 6 KBA arriba de 3 o 5 KBA que trabaje en 120 en modo monofásico después viene otro de los accesorios que es el Wi-Fi este es un es un dispositivo externo también que trabaja con se conecta a través de un cable de comunicación de esos 32 a los inversores ya sea de 1000 2000 y 3000 bueno más bien 1000 3000 y 5000 este tipo de dispositivo recopila datos de los inversores conectados y los transmite al centro de datos en línea a través de una red inalámbrica este equipo lo podemos monitorear se puede monitorear mediante este tipo de dispositivo via Wi-Server te metes una dirección electrónica y lo puedes ver en tu celular o en tu computadora desde cualquier parte de México siempre y cuando tengas internet la desventaja de este es que nada más es de monitoreo no lo puedes configurar remotamente solamente es monitorear ya sea los voltajes de entrada salida la frecuencia los determinados periodos que trabajó con energía solar cuánto te está generando tu sistema solar y nada más es de monitoreo una de las condiciones es que donde está instalado el inversor tengas disponible una red inalámbrica para poder configurar el accesorio que tú lo puedas ver mediante una dirección IP a nivel nacional mediante ya sea tu dispositivo móvil teléfono una tablet una computadora y nada más va a ser de puro monitoreo y trabaja para los tres inversores estas son las características no se requiere el software original no requiere ninguna aplicación y tú le puedes dar diferentes usuarios como administrador como monitoreo para darles acceso a quien tenga que verlo o a quien tenga que monitorearlo esa es parte de todos los accesorios que manejamos para los inversores no sé si hay alguna duda alguna pregunta por mi parte sería esa es la modalidad de inversores híbridos que tenemos hoy en día y que si me puedo atrever a decir que somos exclusivos dentro del área de 120 y 220 que sea adaptable o configurable a inyectar o a no inyectar a la red eléctrica por mi parte es todo no sé si tengan alguna duda o algún comentario estoy para servirles le reitero mi nombre Alejandro Juárez Frente Desarrollo y Tecnología de EPTI de México Arcadatashin muchas gracias por su asistencia que tengan buena tarde gracias Vamos a ver un chingo de bueyes. Bueno, si alguien tiene alguna duda, le voy a agradecer que nos pueden facilitar sus números de correo. Para enviarles la participación a los que ustedes pensaban. Y en pantalla está más correo. Y los teléfonos nos pueden comunicarse para hacer sus dudas o comentarios. Les avientamos muchas participaciones. Disculpen por el audio, pero... ¿Qué pasa? Y los teléfonos nos van a ver. Después de ir mal. Gracias. 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 Muchas gracias, Alejandro. Tenemos algunas preguntas o algún correo que puedan facilitarnos para mandarles la presentación. Gracias. 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 Bueno, pues por nuestra parte ha sido todo. Les agradecemos mucho su participación y estamos para servirles cualquier cosa. Están nuestros correos y nuestros enlaces con los PMs de CT. Buenas tardes. 10 minutos después. Gracias. 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 Gracias.